Bien, ya estamos con Marcelo Fernández que es presidente de Sejera, la asociación empresaria PYME más importante que además forma parte de la Gelbar, esta agrupación de empresarios que apoyan al kirchnerismo y es empresario textil. También está Agustín Datelis, conocido economista de la Gran Macro, fuerte hombre que apoya a este gobierno y a las políticas económicas oficiales. Y de este lado tenemos a Francisco Gismondi que es economista del PRO de la Fundación Pensar y a Armando Pepe, el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, uno de los hombres que mejor le va por estos tiempos, está vendiendo propiedades por acá, por allá, Pepe está feliz, pero en un ratito nos va a contar que está pasando con la construcción que es otro motor que se ha apagado un poquito en los últimos tiempos. Bueno, ¿qué pasa Agustín? Bueno, mirá, mirá un poquito el tablero que vos explicabas recién y un par de observaciones. Primero hay un par de cuestiones estructurales importantes que en el tablero no están, pero que son importantes tener en cuenta. Una, el nivel de déficit fiscal que hoy tiene Argentina no es alarmante, coincidimos, me parece, en eso, ni en términos primarios, ni en términos financieros, para nada. Y otra cuestión, la política de desendeudamiento, un gran cambio estructural durante el último tiempo que llevó a que hoy los niveles de deuda externa en dólares en relación al producto bruto sean inéditos por lo bajo y en la comparación internacional, en la serie histórica argentina, en la comparación internacional. Con esto que quiero destacar, que hay dos puntos importantes que te dan grados de libertad y posibilidad de enfrentar este tipo de situación. No estoy diciendo que esté todo bárbaro, vamos a explicar qué es lo que pasa. Por el lado del endeudamiento externo, hoy, con esos bajos niveles de endeudamiento, vos podrías pensar en recurrir a los mercados internacionales para generar un ingreso de divisas necesario hoy para la economía y para enfrentar, por ejemplo, en el corto plazo, este tipo de situaciones que estamos viviendo, que tiene que ver con un tema estructural. Esa se divide, esa restricción externa, proceso de crecimiento, estrangulamiento, etc. Ahora, esa cuestión la tenemos cerrada por el momento. ¿Por qué la tenemos cerrada? No quiero decir que acá no hubo ningún tipo de error ni nada, pero la tenemos cerrada también por lo que está pasando con los holdouts en Estados Unidos, con los fondos buitre, con ese juicio y con esa espada de damocles que esto significa para la posibilidad argentina de acceder a los mercados internacionales a tasas lógicas. Entonces, esa implica una primera restricción con una cuestión externa que existe, que todos sabemos cómo funcionan los fondos buitre, para recuidarlo, etc., que existe y que eso nos pone incondicionamiento. Y después está el tema interno, donde a mí me parece que algunas cuestiones no hay que descuidar y perder de vista. Vos recién decías en tu descripción, una suba de tasa de interés podría calmar la cosa, pero enfría más la economía. Yo creo que en una segunda rueda de lo que pasó en enero, ni siquiera una tasa de interés sería efectiva, porque llegaría a niveles tan altos de tasa donde te jugarían contra la credibilidad del propio mercado para igual apostar al peso. Me parece que ese juego de expectativa entre la tasa en pesos, le gana la expectativa devaluatoria, que se corrige con la devaluación y la suba de tasas de enero, hoy vuelve a darse vuelta. Entonces ahí me parece que hay que entender la formación de expectativa de los agentes económicos, hay que entender que ciertas cuestiones como la relación entre base monetaria y reservas, que no tienen ningún sustento teórico para nosotros economistas en un modelo de esquema flexible cambiario, sin embargo los agentes sí la consigan a la hora de tomar decisiones. Entonces me parece que acá lo que hay que hacer, dadas las restricciones con las que contamos, es empezar a trabajar más fuertemente con la cuenta de subsidios desde el frente fiscal. Así como se avanzó con el tema de gas y con el tema de agua, hay que avanzar con el tema de energía eléctrica. Me parece que llegamos a una situación donde hay que generar un orden por ese lado y tener en cuenta cómo se forman las expectativas. Y ya está, pero el mensaje es, hay que avanzar por ese lado, me parece que a mí mismo me preocupa que no se esté avanzando un poco más fuerte por ese lado, pero no hay que ponerle a esto un manto de situación de crisis porque por las cuestiones estructurales que te nombraba al principio, en términos fiscales y en términos de desendeudamiento, me parece que no estamos al borde de una situación de ese tipo. A ver, Francisco Gismondi, economista de Mauricio Macri, después vamos a hablar con los dos empresarios sobre la economía real. Sí, lo que vos describías me parece que está muy claro. Lo que agregaría o lo que ordenaría con eso es que lo que les pasa al gobierno hoy, en términos económicos, sería que tienen más objetivos que instrumentos. Eso, ¿cómo se le explica a la gente? ¿Viste el juego de los topos que salen y hay que pegarles con el martillo? Salen tres topos a la vez y tienen un martillo, Fabri. O sea, no lo puede pegar a todos a la vez. Entonces, cuando quiere acertar con el dólar paralelo, se le escapa el crecimiento. O sea, se le escapa el crecimiento, quiere decir que crecemos menos. Entonces, tiene pocos instrumentos, que es el martillo, para pegarle esos topos. Y ese problema lo tienen básicamente por un tema de que fueron generando una baja credibilidad entre el INDEC y otras cuestiones que fueron haciendo estos años. Y entonces, hoy ya se encuentran como una trampa. Es una trampa cambiaria. Es difícil que puedan salir sin generar más credibilidad. Claramente, Fabri genera más credibilidad que otros actores del equipo económico, pero está medio solo en esa pelea. Y en cuanto al tema de los dólares de la soja, me parece que hay que, para entender bien cómo está pasando, cómo es el proceso y por qué en esta época tenemos un dólar paralelo que está creciendo un poco más, es al revés de lo que se cree. Cuando entran los dólares de la soja, son dólares oficiales, que se liquida en el mercado oficial, los sojeros se llevan pesos, pagan a sus proveedores, pagan a los que les prestaron, y entre ellos y toda esa cadena, se encuentran con pesos que no quieren. Si no lo pueden poner a plazo fijo, lo ponen en el dólar paralelo. Es decir, el excedente lo dolarizan. Claro, entonces, el momento que se corte la entrada de dólares de la soja, posiblemente las presiones puedan ser un poco menores. En este momento del año es donde tenemos más presiones y como se desasustaron en el último tiempo, empezaron a bajar las tasas de interés y eso también genera lo que estamos viendo hoy, de mayores presiones de los dólares. Pero a mí cuando no vengan más los dólares de la soja en agosto, va a haber que encontrar otros dólares que ingresen por algún lado porque la demanda de dólares va a ser un poquito mayor y además no va a haber oferta. Cuando no hay oferta de dólares y hay demanda, con que se mantenga la demanda de estos tiempos y no haya la oferta que hay en estos meses, bueno, la presión va a ser más grande. Estoy completamente de acuerdo. Cuando tenemos más presiones en el mercado oficial, seguramente en el segundo semestre tengan más presiones en el mercado oficial, va a haber menos presiones en el paralelo. Ahora estamos en el momento inverso. Armando Pepe, a ver, sector inmobiliario. Claro, cuando sube el dólar paralelo, que el gobierno creo que hoy le está prestando atención, por eso me parece que algo van a hacer con esto, pero el año pasado no le daban bola y no se dan cuenta que cuando sube la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial también pega fuerte en la economía real. Por ejemplo, es muy fuerte el impacto en el sector inmobiliario. El mercado inmobiliario. Fijate que el paralelo, mientras no superó los 11 pesos, que fueron creo que 114 o 118 días, se estuvieron haciendo operaciones inmobiliarias. El dólar estaba tranquilo ahí y se estuvieron haciendo. Ya ayer y hoy que el dólar blue pegó el salto, los teléfonos empezaron a sonar menos de lo poquito que sonaban. Y cuando hablabas y dabas el informe tuyo de desocupación y de recesión, se olvidaron del sector de la construcción. Del 2011 a ahora, de octubre del 2011 a ahora, perdieron 150.000 puestos de trabajo el sector de la construcción en total. 500.000 puestos de trabajo tenía la UOCRA, dicho por Gerardo Mantines públicamente, octubre del 2011, en la Asamblea Anual de la Cámara de la Construcción. Dice que tiene 330.000 ahora, así que perdió 170.000 puestos de trabajo. Y además ese número lo dijo directamente Gerardo Martínez a la Presidenta de la Nación. Nosotros hemos pedido por todos los medios al Gobierno Nacional que nos escuche, queremos aportar ideas, queremos aportar cosas, porque vimos que el CEDIN no funcionó. El CEDIN no funcionó por falta de confiabilidad en la gente, de ir a poner los dólares al banco, aunque le decíamos, señores, está funcionando perfecto, el que mejor funcionó fue el Banco de la Nación Argentina, funcionaba todo aceitado, ningún problema, depositar los dólares le daban el CEDIN, al día siguiente escriturábamos y el vendedor se llevaba los dólares, hasta ahí todo bien, pero el temor de la gente era ir a depositar los dólares al banco y que le daban el papelito verde, aunque nosotros, desde el sector privado, hemos puesto toda la onda para que el CEDIN funcionara, incluso la Cámara de Movilidad Argentina, junto con el Colegio de Escribano Capital, Colegio de Escribano Provincia, 20 y pico de colegios escribanos de todo el país, el Colegio de Corredores Inmobiliarios, pagamos de nuestras propias arcas dos páginas en cada uno de los dos diarios de retirada nacional, más importante, diciendo el CEDIN es efectivo. No, está bien, pero el CEDIN es preditorio, digamos. Ya está. Sigue vigente, sigue vigente, pero no sirve, no sirve porque la gente no tiene confianza. Nosotros creemos que si el Gobierno Nacional impulsara un blanqueo como el que se hizo en el 2009 para la compra de inmuebles, podría reactivar el sector, porque en ese momento que blanqueaba no tenía que poner los dólares en ningún lado. Le decía a su contador voy a blanquear 100.000 dólares, 200.000 dólares y a partir de ahí empezaba toda la carga impositiva que le correspondía por ese dinero. Pero ya tenemos un blanqueo abierto, el blanqueo que lanzaron el año pasado Moreno sigue abierto. El CEDIN. No, pero es blanqueo, es blanqueo también, es blanqueo. Es blanqueo, que traigan los dólares y la FIP no pregunta nada, ni siquiera hay que pagar impuesto al cheque. Pero no ingresan los dólares, no ingresan porque hay... No ingresan los dólares. Y la otra que estamos pidiendo es el tema de los créditos. Si se dieran los créditos como se dio hasta octubre del 2012 que le daban los créditos, todos los bancos daban crédito para comprar inmuebles y en el momento que estaban los pesos de arriba de la mesa le vendían los dólares al comprador del inmueble para poder pagarle el vendido. Eso hoy no está autorizado. Eso no está autorizado. Te dan un crédito en pesos y no podés comprar los dólares para completar. Esto no hasta octubre del 2012. A partir de ahí, nada. Sí funciona el Procrear, que es hoy el único motorcito que hay en el sector de la construcción. El Procrear está funcionando lentamente, no es un guau, pero yo creo que una de las cosas que largó el gobierno en materia de construcción es una de las cosas mejores que se han largado. Marcelo Fernández, bueno, ¿cómo anda la economía real en la industria? Bueno, mirando lo que vos decías al principio cuando ha sido tu columna, me parece que yo te entiendo de la parte económica que es la tasa, que es bueno que acá que allá lo que vos explicabas. Nosotros vemos con preocupación primero que suban las tasas para los depósitos. ¿Por qué? Porque los bancos las tienen que prestar. Si suben la tasa de los depósitos y captan dinero, es para prestarlo. Si las llegan a captar a las tasas que estábamos hablando, como vos decías que tal vez para equiparar la supuesta inflación que daba de un 30%, evidentemente la tienen que prestar a más de un 40%, con lo cual no va a haber empresa que tome crédito. Esto es una locura porque es impagable. Hoy, pensar en una tasa de un 40% anual para créditos de inversión, la verdad que tendríamos que tener una rentabilidad astronómica, con lo cual yo creo que hasta los bancos van a tener problemas porque si toman depósitos y no lo pueden prestar, a la larga no van a poder pagar estas tasas. Entonces a uno ya eso le asusta. Yo creo que, a ver, nosotros tenemos buenas bases, seguimos teniendo el control a las importaciones en el comercio exterior, con lo cual los sectores más sensibles están medianamente atendidos y protegidos de la invasión de importaciones. Tenemos las bases. ¿Hay riesgo de pérdida de trabajo en el sector industrial? Yo, que me perdonen las amigas automotrices, yo veo que es una gran preocupación y me gustaría debatirlo algún día con ellos, si se puede, esto de que baja un poco el trabajo y ya empezamos a suspender gente. Porque genera una cadena de valor, un efecto cascada terrible, porque si dicen que salen los metautinos o en las noticieros que van a dejar 12.000 puestos de trabajo o van a suspender, evidentemente las pymes, las autopartes, enseguida se empiezan a preocupar porque dicen, bueno, las automotrices nos van a producir, yo tampoco voy a producir. Y sucesivamente todas las cadenas de valor que son consecuencia de que una metalúrgica no compre, no le compra a los proveedores, lo otro, lo otro, no hay ropa de trabajo porque no se hace la ropa de trabajo, con lo cual yo no vendo cierres y así llegamos hasta el fondo de la cosa. A mí me preocupa, digo, los empresarios tenemos que tener gran responsabilidad. Yo no digo que nadie meta la mano en su bolsillo y diga, pongo la plata yo porque bueno, en realidad puedo suspender. Está bien, es una herramienta, pero podemos tener un poco de responsabilidad. Se ha ganado dinero acá en la Argentina, hay sectores que le ha ido muy bien, lo han dicho de ellos, récord de ventas el año pasado, me equivoco, 800.000 unidades, fue a pérdida, evidentemente fue a pérdida porque no le da ahora que bajó en el primer trimestre del año para sostener al personal. Digo, la responsabilidad cuál es, no es sostenerlo porque sí, sino porque el efecto que provoca cuando la industria automotriz habla de suspensiones porque es un efecto para el PBI muy importante, con lo cual, como te decía, genera un efecto de gascada preocupante. Entonces, vemos ahora que empezamos a atacar los índices de desocupación, que parece que hay desocupación. Nosotros te puedo decir que en Sejera, por lo menos, en las últimas reuniones que tuvimos de comisión directiva, los sectores sensibles como el calzado, la marroquinería, la indumentaria, no hablan de suspensiones ni de despido. Si vos me preguntás si la actividad es la misma, no, por supuesto que no. Que hay empresas que tienen inconvenientes, bueno, seguramente las hay. A mí lo que me preocupa es que nosotros creemos una psicosis que las grandes empresas no entiendan en la Argentina una vez por todas que tienen una gran responsabilidad, nadie le pide que trabajen a pérdida, pero no puede ser que no tengan la sensibilidad de decir son los motores de la economía, hacen un efecto con lo cual es lo posible que en un determinado tiempo contengan a la gente. Ahora, es raro que un empresario le pida a otro empresario sensibilidad, ¿no? No, no, porque yo la tengo. ¿Tienen sensibilidad los empresarios? A vos te parece, pero ¿cómo no la vamos a tener si son las pymes, por supuesto? Somos el 75% de los que damos trabajo y el 99% de las empresas. Tampoco digo que sea necesario que el empresario sea sensible. Lo que es necesario es que sea un buen empresario. ¿A dónde vive la gente que la pyme suspende? Enfrente de la casa, a la vuelta, a dos cuadras, te encontrás en el barrio. Entonces, no es que nosotros podemos decir, bueno, nos desprendemos nuestra mano de obra. Yo siempre, sabés que te hablo de la pequeña y mediana, la grande no lo ve más porque por ahí le viene el micro de otro lado, de otro pueblo, lo trae, dice, bueno, no lo veo, el tipo que se va en el helicóptero. Nosotros estamos en el barrio, en el conurbano bonaerense, la gente que viene a trabajar, es nuestro vecino. Entonces, eso lo tenemos que tener de porcilla, porque ya te digo, es una cuestión social. Ahora, le voy a preguntar a Teli, ¿qué está pasando con el empleo? Estos son los últimos datos del INDEC, que muestran menor ocupación y también menor gente buscando trabajo, lo que se llama la tasa de actividad. Se supone por efecto de saliento, no está buscando por efecto de saliento. Esto decía Jorge Capitanich, hoy a la mañana del jefe de gabinete, decía que no había caído el empleo, no sé, vio otra parte, porque el propio INDEC me parece que dice, lo voy a preguntar ahora a Teli, que cayó el empleo. Implica una caída en la tasa de desempleo comparativamente respecto al 2013, 7,9 a 7,1%. Segundo, implica que no existe una destrucción de empleo. Y tercero, que efectivamente no ha habido en este sentido ha habido un incremento en la tasa de actividad. Esto es, más personas que hayan buscado empleo. Bueno, Capitanich dice que sigue cayendo la tasa de desocupación, no ha habido caída del empleo. Los datos crudos, vamos a ver los datos crudos y después hablar un poco del efecto y con qué tiene que ver. Los datos crudos muestran que hubo una caída del desempleo, lo que ahí marcaba, trimestre, como se compara, primer trimestre con el primer trimestre del año que viene para evitar estacionalidad, 7,1 contra 7,9. Cayó el desempleo. Eso es una buena noticia. Después, por otro lado, es cierto lo que vos decís, hubo una caída en la tasa de actividad que la lleva a un nivel de 45 que es bajo, de los más bajos de los últimos años y una, perdón, de empleo y también de actividad. A ver, eso es una realidad también. ¿Qué es lo que está pasando? La actividad económica se está desacelerando, se está desacelerando fuertemente, en la industria se ve más en particular y puntualmente el sector automotor es producto de la desaceleración de Brasil y también de una retracción del mercado interno. Ahora, lo que hay que hacer es empezar a diagramar políticas económicas y creo que algunas ya se están haciendo pero hay que avanzar con más fuerza para preservar el empleo. La clave es que esta desaceleración económica no se resienta por el lado de empleo. Yo comparto lo que decía de las empresas automotrices pero también entiendo esta cuestión de que trasladarla al empresario conociendo al empresario es Pugliese les hablé con el bolsillo los bolsillos de corazón me respondieron con el bolsillo pero siempre las grandes utilizo esta cuestión de que lo único que quiero dejar en evidencia de estas grandes es ese argumento las pibes tienen un gran corazón pues no que dé ninguna duda lo que le critico a las grandes es ese argumento que siempre utilizan para criticar al gobierno nacional el hecho de no generar colchones contracíclicos y ahorrar en la época de vacas gordas que es lo que ellos evidentemente no hacen porque después se ajustan por los trabajadores pero más allá de eso me parece que las políticas tienen que ir a eso y ahí creo que hay que entender el juego de las expectativas que he marcado antes que es importante y también que hay que generar una batería de políticas económicas que apunten a tres cuestiones dinamizar el consumo que tiene que ver con el redireccionamiento del gasto por ejemplo haber aumentado el 40% de la asignación universal por hijo etcétera tiene que ver con eso para sostener el consumo y dinamizarlo para el segundo semestre y después apuntar a sectores específicos creo que con el sector automotriz hay que llegar a un acuerdo entendiendo que alguna de las políticas del último tiempo lo perjudicaron que Brasil lo perjudica pero también entendiendo que tiene que hacer un mea culpa el sector automotriz y ver cómo se comportó frente a la devaluación en el mes de enero que también le jugó en contra porque se sobrepasó con los incrementos de precios y respecto a la construcción que también es importante yo creo que hay que trabajar fuertemente ahora en la recuperación del crédito que apunte al crédito inmobiliario y a la construcción y ahí creo que el rol del banco central a partir de la reforma a la carta orgánica que le permite redireccionar el crédito es clave es muy importante y hay que avanzar más fuertemente así como está la línea de 5% de depósitos a créditos productivos con tasa del 17% bueno, para el crédito inmobiliario va a alcanzar también hay que cambiar el eje y volver a que el traccionador de la economía sea la industria sea la construcción y no el sector financiero como el banco hipotecario Gismondi del Pro Sí, mira cuando está creciendo poco la economía cuando crece menos del 3% 3,5% no se crean nuevos empleos estamos en este momento en una recesión confirmada digamos después de un último trimestre del año pasado el primer trimestre de este año que cayó la economía con la economía cayendo se destruyen puestos de trabajo y eso en la parte de empleo del INDEC es bastante confiable yo le tengo alguna duda a lo que es la tasa de actividad o es la forma de que eso no se vea en la tasa de desempleo tenemos el nivel de actividad o la cantidad de gente buscando trabajo menor de Latinoamérica parece demasiado bajo me parece que por ahí puede haber algo que retocaron un poco los números dicen ustedes en los últimos dos años la tasa de actividad viene bajando sistemáticamente y se está llegando a niveles muy bajos entonces es la forma de que el desempleo luzca agradable el año pasado en realidad se estancó el empleo y este año ya está cayendo me voy a hablar con Giacobbe y con Divo llenudo de política simplemente para cerrar se convirtió a telis me encantó primera vez que lo escucho pedir crédito para el sector inmobiliario y el sector de la construcción yo lo he escuchado varias veces usted dice que la telis ya es de la OPPO no, no, no sé en reuniones que compartimos compartimos paneles donde yo dije esto mismo que había que estimular utilizando el Banco Central y a través de los bancos privados el crédito de inmobiliario como herramienta gracias a los cuatro gracias por haber venido ¿quiere decir algo Marcio Fernández? no, no lo que siempre tenemos que no se politice la situación que realmente tengamos un horizonte porque como decía Agustín la industria y la construcción son los motores de estos años así que defendámosla y después discutamos otros temas políticos que hay en boga pero no con la industria y no con la construcción que son los motores de la economía escuchá lo que decía Cristina hace un ratito respecto a los jueces es muy enojada la Presidenta con los jueces y la pregunta es si hay inquietud en el gobierno porque se están moviendo algunos expedientes que antes estaban un poquito dormidos el caso Vudu el caso Lázaro Váez el caso Cristóbal López ¿cuánto tiempo perdido? cuántas cosas mal vendidas cuánta administración fraudulenta en contra de los intereses del Estado sin embargo no se escuchaban tantas voces ni tantas denuncias ni tantas medidas cautelares durante los años en que se entregaba vergonzosamente el patrimonio nacional de todos los argentinos y de todas sus empresas públicas ojalá hubiéramos tenido esto de todo el vencedor en